¡Pero qué rico, negra! ¡Hala! ¡Hala! Quiero que me queme el fuego que me queme tu calor, pero por nada del mundo me quites la inspiración, quiero que me queme el fuego que me queme tu calor. ¡Vamos! ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorá Y siempre ya no manda llamar Con esa boquita colorá Te dice papacito venga acá Con esa boquita colorá Y siempre lo espera bien peinar Con esa boquita colorá ¡Vamos! 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 ¡Hey! 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 ¡Que viva Rosana! ¿Dónde estás? No se duele a mi boca Pero queriendo a mi boca No se duele No se duele a mi boca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!